Del tercer grado al noveno grado, del tercer grado pasando por la educación media, general, técnica y bachillerato. Ese es Aprendo Economía con el DCD. Es un programa que mediante una serie de dinámicas lúdicas, en formas entretenidas, compartimos información con los jóvenes sobre temas vinculados a la economía. Ahí tratamos temas como qué son los bancos, qué es el dinero, qué es la inflación. Y los hemos, en atención o apoyado, en la producción literaria que ha venido adelantando Mano Central de Venezuela desde un tiempo, desde unos 15 o 20 años quizás, sobre ese, en ese tiempo, el Banco Central, la política electoral del banco, ha adelantado una línea con la producción de libros infantiles. Sobre el desarrollo de esa línea, y a partir de la experiencia que se ha desarrollado en escuelas con niños, es que se instrumenta el programa Aprendo Economía con el DCD, cuyos receptores vienen a ser niños, fundamentalmente. Este, este curso que terminó, hace la vida, el pasado, de la gestión a la contravenida, no tienen previsto otra fecha, porque en ese, en ese, en ese curso, eran seis personas, no son unas de los que yo estoy, ¿no? Y entonces, pero ahora lo hemos multiplicado, la línea misma ha sido como, como, o sea, todo, con quien hablan, reunión y todo, este, que es muy bueno, una maravilla, pues, hablaron de mil, de mil cosas buenas de ellos. Entonces, eh, mucha gente nos ha llamado a nosotros, porque yo estoy también en Semana de Candela, de Calcambia y Peraca, entonces, para ver si en el Banco Central los vuelven a repetir. Claro, ahora viene otro que es de auditoría, creo que, algo así ya nos informaron las mismas redes que participaron. Entonces, pero queremos saber si vuelven a repetir el curso. Sí. Así que después se llevó de plantearle al Banco y a nosotros, como trabajadores, nos asiste la voluntad y la disposición de ampliar y repetir esa experiencia. No obstante vale la pena que hagamos una, una aclaratoria en ese sentido. Nosotros, desde el Banco, planteamos la realización de un taller, taller de contabilidad, para consejo comunal. Pero lo que en primer momento, lo que se llegó a realizar fue un taller de contabilidad. Y la pregunta era, ¿dónde queda el tema de los consejos comunales? Y sostenemos que su adecuación, es decir, construir un taller de contabilidad general para consejos comunales, obedecer, obedecer, o repudir más a su adecuación en función o en atención a las condiciones específicas y a las particularidades de los consejos comunales. Trato de explicarlo mejor. Hay consejos comunales cuyos ingresos provienen de alguna actividad microfinanciera, alguna actividad productiva, otro de alguna actividad de servicio, otro de ingresos a través de subsidios y contribuciones que se realizan en el Ejecutivo Nacional. En todo caso, ameritaba, o era necesario, el enriquecimiento de ese primer documento que nosotros llamamos contabilidad general, con la contribución de cada uno de los participantes que procedían de los consejos comunales. En otro caso, quiero decirles que es un taller que permanente esté en revisión, cuyo contenido permanente me quita en revisión y aspira, enriquecimiento de manera permanente, con la contribución que hagan cada uno de los participantes. Ese es el enfoque con el cual alentamos el programa. Nuestra aspiración es que muy pronto lo estaremos llevando al resto de la comunidad. Ellos necesariamente lo tenemos que hacer de manera programada. Con toda seguridad informaremos de manera oportuna cuántos serán los socios talleres y en qué lugar. Y eso, con toda seguridad, lo que hay que tener con cimiento. Porque la tarea, la actividad que adelanta el BCD como el país es una actividad que realizamos solo nosotros desde el banco. Para que eso se realice y se lleve a feliz término, necesitamos de la contribución de las organizaciones sociales. Necesitamos siempre la contribución de otras instituciones y de manera muy particular y especial de los dirigentes sociales de los mismos consejos comunales, que son quienes hacen la solicitud y junto con ellos programamos las actividades. Junto con ellos definimos el lugar y junto con ellos definimos la fecha. Con esto queremos decir lo que no son decisiones unilaterales. Necesariamente siempre van a consulta, van a la negociación con los actores, que en este caso son las organizaciones sociales. Yo quería hacer un comentario respecto al tema en el folleto que ustedes entregaron. Ahí se habla de las personas que dictan los talleres, que son los facilitadores. Ahora bien, ustedes tienen un programa de formación por una agenda, digamos, de capacitación para las personas que forman parte de este trabajo. Estoy leyendo que hay distintas disciplinas, ¿no? Ahora bien, ¿esa agenda está existente o la tienen en un plan previsto para algunos meses, para la formación de facilitadores o capacitación de los niños? Sí. Permíteme destacar la noción de que la economía es un tema de interés de todos ciudadanos. Es decir, ¿cómo existe un individuo que esté ajeno, que sea distante de la dimensión económica? Todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, participa siempre de la dimensión económica. Bien sea como trabajador, bien sea como consumidor, bien sea adquiriendo productos, bien sea dejando de adquirir. Es decir, que la dimensión económica, bajo ningún concepto, no es ajena y mucho menos ajena a los ciudadanos. Y si pensamos que eso es ajeno, eso es una actividad o una responsabilidad concurrente también a toda formación profesional. También a toda formación profesional. El equipo de facilitadores que se ve con el país son diversos profesionales en diversas disciplinas. El que yo sea así responde a una visión transdisciplinaria es de intercambio de saberes. Nosotros cuando vamos a la comunidad no vamos con un gusto a llevar solo información. Vamos a intercambiar conocimientos. Y este intercambio de conocimiento será más equilibrado en tanto que las visiones que asisten a esos espacios sean transdisciplinaria, multidisciplinaria y compleja como compleja en la vida misma. Es decir, cuando usted va a adquirir un producto, usted no solamente va a adquirirlo en razón de su necesidad, también lo hace en atención a su formación, a su experiencia, a su concepto y a sus aspiraciones, incluso a su fantasía. Esas particularidades complejizan la dinámica económica. Y comprenderla, en nuestra opinión, debe hacerse desde un enfoque, una perspectiva que reivindica lo complejo, lo problemático. ¿Cómo cumpliría la formación? Estando profundizando un poco más con la respuesta. Es una formación que nosotros damos puertas adentro. Es decir, a nuestros facilitadores. Y nuestros facilitadores salen a la calle a compartir esa información con ellos. Tiene previamente o antes de salir a uno de sus facilitadores, acá asisten a un programa de formación que es con distintos técnicos y profesionales en el Banco Central de Venezuela. En primer lugar, dotan a nuestros facilitadores de una serie de información, conocimiento sobre qué hace el banco, qué hace cada una de esas unidades. Por ejemplo, los facilitadores del equipo pudieran dar cuenta que se hace desde la Gerencia Estadística de Precios o desde la Gerencia Estadística Económica a través del índice nacional de precios al consumidor o en cuenta de presupuesto familiar. Pero también darían cuenta de que se realiza desde la vicepresidencia de auditoría, desde la vicepresidencia de operaciones nacionales. Es decir, a través del programa se socializa el conocimiento y la información que se produce en el banco. Eso es casi todo lo que realiza el banco de alguna manera es puesto en conocimiento a la población a través del programa que nosotros adelantamos en intercambio y encuentro con la comunidad. ¿Y qué experiencia puede decir que ha sido de las mayores de aprendizaje? Nosotros dicen que ustedes van a la comunidad también en busca de información que potencialmente podría ser considerada por la institución para tomar decisiones. ¿Puede dar algún ejemplo así que haya sido relevante con respecto a alguna de las decisiones del Banco Central o de las cosas que han asumido el cuerpo de facilitadores para ir incorporando en él? Mire, pero parte de esa experiencia tiene que ver con... por supuesto que laANCHA viene de las personas que han asumido el cuerpo. »V."